Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Al gobernador de Arauca, al parecer le quedó grande la salud de esta región del país. Hoy entraron en paro cinco hospitales adscritos a la S, Moreno y Clavijo. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, le ha solicitado a la CRAT no facturar más el servicio de aseo a través de las facturas de Encerpa. El Ministerio de Minas y Energía le giró 6.000 millones de pesos a la Alcaldía de Arauca para obras en el sector de influencia del complejo petrolero de Caño Limón. Los miembros de la Junta Directiva de ASEAR se sienten inconforme por la burocracia que existe en la Secretaría de Educación Departamental para la firma de los actos administrativos de los docentes. El municipio de Saravena es uno de los más beneficiados con el cese del fuego bilateral que inició la guerrilla del ELN. Esperan que lleguen inversionistas. Por el despido de más de 30 trabajadores de centros y hospitales de salud adscritos a la S, Departamental Moreno y Clavijo, se inició el cese de actividades en estos centros asistenciales. Al parecer, la salud también le quedó grande al gobernador de Arauca. Como que la salud del departamento de Arauca le quedó grande al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, porque cada día más se agudiza la crisis en el sector salud de esta región del país. Por falta de techo presupuestal, o sea, la falta de recursos, obligó a no renovar contratos algunos trabajadores de los hospitales adscritos a la S, Moreno y Clavijo. Es así que por la no renovación de estos contratos, se quedaron más de 30 funcionarios sin trabajo en los hospitales de Tame, Fortul, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón. Los funcionarios de estos hospitales protestan en el día de hoy en los diferentes centros asistenciales. En las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, en el mes de septiembre, se aprobaron unos recursos, o sea, créditos y contracréditos, por casi 5.000 millones de pesos para el sector salud del departamento de Arauca. Estos recursos que son manejados por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, aún no han sido girados a la S, Moreno y Clavijo, y tampoco al Hospital San Vicente de Arauca y al Hospital del Sarare. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han girado? ¿Qué pasaría con algunos diputados que le iban a hacer seguimiento? Estas son las preguntas que la mayoría de los trabajadores y de los ciudadanos del departamento de Arauca se hacen. Y la empresa municipal de servicios públicos de Arauca, Encerpa, le ha pedido a la CRAF no registrar más la facturación a través de las mismas facturas que hace Encerpa. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, le ha solicitado a la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRAF, y también a la Superintendencia de Servicios Públicos, no facturar más el servicio de aseo a través de las facturas de Encerpa. Sí se ha solicitado a la CRAF directamente. Nosotros tenemos una imposición por parte de la CRAF, ya que este servicio se terceriza a través de Encerpa, esa es la fuente, y ellos nos dicen que, pues obviamente la normatividad dice que el servicio de aseo no se puede suspender, tiene que estar atado con un servicio público esencial que se pueda suspender. Entonces, pues como de Encerpa nace la necesidad de tercerizar ese servicio, entonces, pues nos obligan a estar con la facturación hacia de mar. Encerpa le informó a la CRAF y a la Superintendencia de Servicios Públicos que este convenio de facturación era lesivo para las finanzas de la empresa. Nosotros le solicitamos a la Super y a la CRAF que este convenio de facturación conjunta era improcedente, era lesivo para las finanzas de Encerpa, por como estaba concebido, por los montos en cuales se había negociado ya hace cuatro años, cuando inició esta problemática de mar. Entonces, la solución era volverlo a ajustar a las normas legales vigentes, ya que este convenio de facturación conjunta no está ajustado actualmente, ni estuvo en sus inicios, porque por obvias razones en los montos de pago de ese convenio de facturación conjunta eran de 14 millones de pesos mensuales. Legalmente, como nosotros trazamos la tarifa conforme a la resolución de la CRAF, pues particularmente ellos nos tenían que pagar entre 45 a 60 millones de pesos mensuales. Eso nos está cumpliendo, por eso es la necesidad de que nosotros le solicitamos a la Superintendencia y a la CRAF de que nos echara para atrás ese convenio de facturación conjunta. Desafortunadamente, pues tenemos la imposición de que no se puede. El convenio de facturación del aseo entre la empresa de servicios públicos de Encerpa y la empresa de aseo de Arauca-Emar se encuentra vencido. La CRAF exige a Encerpa seguir facturando el servicio de aseo. En el día de hoy no existe convenio de facturación conjunta, no está firmado por ninguna de las partes. Se hicieron ya varios llamados a la empresa Emar, dentro de las cuales solamente acudieron a un solo llamado para poder modificarlo y cambiarlo conforme a las leyes y los reglamentos vigentes para que se diera con toda la legalidad y no fuera otro modelo más inapropiado legalmente como es el contrato matriz para la prestación del servicio. Ellos no quisieron acceder, entonces estamos en la fase en que les solicitamos a la Comisión de Regulación de Agua Potable que nos impusiera por parte de ellos el modelo de facturación conjunta con la empresa de Mara. Mientras tanto, la empresa de Encerpa seguirá facturando el servicio de aseo en la facturación de Encerpa por la imposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRAF. Desafortunadamente tenemos que seguir facturando por la imposición de la CRAF, pero pues al igual está ya la respuesta de la imposición de ese modelo de facturación a la empresa tanto de aseo como la empresa de Agua Potable, que sería Encerpa. Estamos en ese proceso tratando de arreglar las cosas. Para el gerente de Encerpa, desde que inició este contrato con la anterior administración, hay muchas irregularidades. Desde los inicios este contrato ha estado muy mal formulado, esta licencia de esa prestación de ese servicio a una empresa privada estuvo mal concebida, tiene muchos vicios dentro de los cuales estamos tratando de subsanarlos. Como les digo, el contrato matriz nos ata a un tribunal de arbitramiento que para la empresa de servicios públicos es muy costoso, muy oneroso, no lo hay aquí en el municipio de Arauca, nos toca dirigirnos a la ciudad de Bogotá. Y pues esos son gastos que no tiene cubierto dentro del presupuesto, no hay rubro para estas posiciones dentro de la empresa, toca empezar a crearlos ahorita a partir de enero, pero al igual por la situación financiera de Encerpa se nos imposibilita poder acudir a un tribunal de arbitramiento. Entonces lo que queremos es la imposición por parte, ya sea del contrato de facturación conjunta, porque la empresa se está viendo afectada dentro de sus finanzas por este convenio. Encerpa espera que EMAR les cancele de ahora en adelante 40 millones de pesos y no 14 millones de pesos por el convenio de la facturación. Vamos ahora a una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación porque ya volvemos con mucha más información. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. ¡Café! De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Frecuencia Domingos El dueño de mi moto está muerto En un carro de mi nombre causaron un accidente Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron El dueño de mi carro se fue del país El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito El traspaso es sano para el que compra como el que vende Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso No lo olvides Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la Movilidad Y el Ministerio de Minas y Energía le entregó un incentivo al Departamento de Arauca por más de 6 mil millones de pesos para ser invertido en obras en la zona de influencia del campo petrolero de Caño Limón El Ministerio de Minas y Energía le entregó un incentivo a la Administración Municipal de Arauca por 6 mil millones de pesos que serán invertidos en obras en el sector de influencia del complejo petrolero de Caño Limón Un incentivo que se venía dando, fuimos y lo gestionamos está por 6 mil 29 millones de pesos donde hay que invertirlo en la zona de influencia Son aproximadamente 12 veredas del municipio de Arauca que se beneficiarán de estos recursos asignados por el Ministerio de Minas Es así como la Administración Municipal quiere impactar a todas las veredas de este corregimiento de esta zona lo que es las nubes A, nubes B, el Final, el Sinaí, el Sol, Altamira, el Vaivén, Italia los Búfalos, etc. son como unas 12 veredas que lo único que queremos es llevarles bienestar y desarrollo a toda esta zona estamos haciendo un proyecto para ver si es posible que pavimentemos esta vía desde la carretera que va vía Caño Limón hasta el Sinaí en un promedio de 5 kilómetros para ver si nos alcanza esta plata y darle de una vez por todas toda esta despensa nuestra que como es este sector darle esa tranquilidad y que van a gozar de una muy buena vía si Dios me lo permite y si los recursos nos alcanzan en el sector se adecuarán unos puentes y se construirán varias alcantarillas en esta importante vía donde también se van a colocar unas barandas para el puente que está allí para proteger a nuestros estudiantes y vamos a hacer unas obras de arte que consisten en unas alcantarillas para hacer un proyecto idóneo un proyecto serio un proyecto responsable para que la comunidad de todo este sector esté mucho más tranquila y con desarrollo de aquí en adelante Los 6 mil millones de pesos que fueron asignados por el Ministerio de Minas solo se invertirán en esta zona de la capital araucana No lo puedo gastar sino en ese sector en la zona de influencia El lunes se iniciará la formulación del proyecto para estas veredas Ya di unas pautas el lunes para que iniciemos con la elaboración de este proyecto yo pienso que si Dios nos lo permite en este próximo mes pues vamos a sacar ya la licitación Se aspira que en Semana Santa del próximo año quede ejecutado este proyecto en un 100% Si Dios me lo permite ojalá y que en Semana Santa ya estemos en un 100% con este proyecto ya realizado y entregándoselo a la comunidad araucana Los funcionarios de la Administración Municipal iniciaron a la formulación del proyecto para ejecutarlo en la temporada de verano Y los miembros de la Junta Directiva de Acedar han manifestado su inconformidad por la burocracia que existe para la firma de los actos administrativos de los docentes en la Secretaría de Educación Departamental Los miembros de la Junta Directiva de Acedar se sienten inconformes por la burocracia que existe en la Secretaría de Educación Departamental para la firma de los actos administrativos de los docentes Nosotros vemos con desagrado y de verdad nos pone muy de mal genio que se tenga que hacer tanta burocracia para nombrar un docente La gobernación no entiende que los docentes cuando van a las instituciones escolares son necesarios y están haciendo una constante demora a esa situación porque tiene que pasar por el gobernador porque en la Secretaría de Educación prácticamente no hay nadie que pueda nombrar porque el ministerio que ya tiene acaparada esta situación porque el ministerio trabaja con el banco de oferentes no se da la posibilidad de que esto se mueva rápido entonces tenemos dificultades en esa situación y por eso no se atiende a la población ahí se está incumpliendo con el calendario académico cuando no dejamos que un profesor llegue al sitio de trabajo donde tiene que estar y esté con sus alumnos todo el tiempo se está perdiendo tiempo en esta situación Los docentes le solicitan a la Gobernación de Arauca y a la Secretaría de Educación para que sean más ágiles en los nombramientos Nosotros le pedimos a la Secretaría de Educación y al gobierno departamental que sean más ágiles en el nombramiento de los profesores que se necesitan por licencias por todas estas situaciones que se dan se han nombrado rápidamente y le hemos pedido al ministerio que ese banco de oferentes sea manejado por los departamentos y no por el ministerio de educación porque el ministerio de educación también es muy lento en esta situación muy burocrático muy de papeles y los muchachos lo que necesitan a sus profesores es ya para que le puedan dar clases Los nombramientos de docentes que se necesitan son por licencia o por cualquier inconveniente que se le presente a los maestros Mire, constantemente la gente sale a licencia por enfermedad por parto y incluso algunos por renuncia por jubilación a estos no se les ha dado la suficiente rapidez para ser nombrado y queda ahí un déficit que no se arregla rápidamente y tenemos colegios grandes en donde hay un profesor que falta inclusive por muerte y no se nombra rápidamente al profesor para que pueda continuar con la labor académica entonces ya es una situación de la gobernación y de la Secretaría de Educación Muchos de los estudiantes están sin clases porque el gobierno departamental aún no ha firmado los actos administrativos de los nombramientos de los maestros Vamos ahora a una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra programación porque ya volvemos con mucha más información 400 personas han muerto durante los últimos 10 años a consecuencia de accidentes de tránsito en Arauca 4 mil más hemos sufrido una lesión a causa de los accidentes de tránsito que no te pase antes que culpables queremos soluciones y esto depende de ti de tus hijos familiares amigos depende de nosotros me comprometo instituto de tránsito y transporte del departamento de Arauca humanizando la movilidad esquema de rutas esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche roja sector Córdoba carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe Santa Fecito Unión sector Américas carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20 sector Lagunitas frecuencia martes jueves y sábado fucsia hospital Américas sector Avenida Quinta urbanización Coviaraucaima sector Puente Internacional Meriviano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia martes jueves y sábado y el municipio de Saravena es uno de los más beneficiados con el inicio del cese al fuego por las guerrillas del ELN y el gobierno nacional se espera que llegue inversión al municipio El municipio de Saravena es uno de los más beneficiados con la entrada de la guerrilla del ELN al cese al fuego bilateral con el gobierno nacional Gracias primero a Dios se respira paz no ha habido ninguna intervención por parte del frente Domingo Laín que es el que opera en esta región eso significa que al parecer entraron dentro del cese bilateral el juego y para nosotros es muy satisfactorio felices y contentos para que sigamos avanzando dentro del desarrollo y el progreso pero también vamos a hacer fuerza que el gobierno nacional se sienta en la mesa de Quito Ecuador para que avancen dentro de la negociación que sería fabuloso para el departamento Arauca para Colombia que puedan llegar a una buena negociación El comercio de esta municipalidad ve con buenos ojos los diálogos del gobierno nacional y esa agrupación ilegal El comercio es súper feliz porque de todas formas ya en el momento en que estas personas firmen un pacto de paz se desmovilicen y entreguen las armas seguramente vendrán inversionistas que es lo que siempre han temido por las cosas que los secuestran que les quitan mucha plata como acuerdes el secuestro del señor que invertir esos grandes recursos en Puerto Nariño para la arrocera y se los llevaron y secuestraron un exalcalde de Málaga entonces exactamente le da miedo a los inversionistas venir a esta región a hacer inversiones importantes y lo que necesitamos son inversiones importantes para que haya empresa y podamos transformar los productos que estamos sacando de la tierra como es el maíz el cacao el plátano la yuca y podamos exactamente igualmente los cítricos que se puedan transportar en otras en otras formas ya sea congelados o todo pero que haya un tratamiento eso es lo que esperamos la inversión por parte de aquellas empresas con la paz para Arauca las grandes empresas llegarían a Saravena y al departamento de Arauca por supuesto porque es una oportunidad muy importante para ellos o sea que el transporte pienso que se acabarían los paros armados se acabaría tanta restricción en las vías y esto iría a dar un paso importante al desarrollo de Saravena y del departamento de Arauca así se hayan iniciado el cese al fuego bilateral con el ELN la seguridad del alcalde de Saravena se mantiene mantiene igualito porque usted sabe que eso sale de unos estudios de seguridad que hizo la unidad de protección y la policía nacional y ellos evalúan cada tres meses cómo van las cosas la administración municipal de Saravena abrirá el centro de la ciudad por sectores si estamos exactamente ahora mismo hablando con cómo vamos a colocar los reductores de velocidad e inmediatamente vamos a irlo abriendo paulatinamente primero un sector el otro sector y poco a poco vamos pero pienso que esa es forma de darle confianza a que ese cese bilateral al juego sea una realidad y ahí entonces es creer en el gobierno y creer también en la propuesta del ejército de liberación nacional desde que inició el cese al fuego bilateral no se ha presentado ninguna alteración de orden público en el municipio de Saravena y a continuación más noticias del departamento de Arauca en la lupa en un minuto el departamento de Arauca en un minuto aquí en noticias la lupa araucana en Tame fue superado el malestar y se llegó a un acuerdo los comerciantes del sector de la calle Luis Alfredo Colmenares Chía con el instituto de movilidad y transporte de Tame luego de presentarse un inconveniente por la campaña de sensibilización que adelantó el instituto municipal de tránsito de Tame durante dos días con la idea de informar conciencia vial el acuerdo consiste en no estacionar de manera permanente sobre la calle 14 tampoco realizar carga y descarga de mercancía y utilizar correctamente las zonas de parqueo teniendo en cuenta que esta es una vía nacional en Crabonorte el alcalde del municipio de Crabonorte Javier Sneijder Triana realiza el mejoramiento de viviendas para familias vulnerables quienes mejoran su calidad de vida la administración municipal agradeció al consejo de Crabonorte quien permitió seguir trabajando por Crabo Casa Grande del Llanero en Arauca capital la alcaldía de Arauca por medio de la Secretaría de Gobierno y el trabajo mancomunado con la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Salud efectuaron en el día de hoy una visita a la Plaza de Mercado Central y sus alrededores con el fin de inspeccionar y controlar las ventas informales de contrabando y el uso del espacio público en Saravena se continúa la vigilancia de los servicios en salud por lo anterior la Unidad de Salud de Arauca a través del equipo de verificaciones del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud realizó en el municipio de Saravena el decomiso de dispositivos médicos y medicamentos ya que estos se encontraban vencidos y algunos de ellos no cumplían con el respectivo registro del Instituto Nacional de Vigilancia Medicamentos Invima ni los exigidos en los programas de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia y hasta aquí este bloque informativo no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto por ver el día de la noche Gracias.